Cada uno de nosotros tiene un pedacito de alma dentro de cada vino. Yo particularmente tengo que decir que yo sí que me quedaría con el vino blanco. De hecho, porque como bien he explicado, sí que es un cupás al cuadrado, es una experiencia de dos elaboraciones totalmente distintas, una acero inoxidable y otra en barrica de roble americano. Son como sus hijos, y es que han tardado nueve meses en alumbrarlos. Los alumnos de la séptima promoción del grado en enología de la Universidad de La Rioja han elaborado la gama de vinos Puerta del Ebro, compuesta por un blanco, un rosado, un tinto, pero también una ginebra y un bermú. Hemos elaborado con dos variedades minoritarias de La Rioja, que son Malvasía de Rioja y Turruntés, y hemos conseguido un bermú con un color caoba precioso y unas notas verdosas. Mañana será la prueba de fuego, su presentación en público a las 7 en el Aula Magna del Complejo Científico Tecnológico. Una muestra evidente de cómo acercar a los universitarios a la actividad profesional. En muchos grados de la universidad podemos ver esa relación directa entre la profesión y los estudios, pero sin duda en el grado en enología y en este caso concreto, en esta tarea que realizan estos estudiantes, es la manera más directa. Los estudiantes realizan todo el proceso completo de elaboración de un vino a lo largo de un año. Como novedad, además de poner nombre a la bodega experimental, Varietate han colaborado con la ESDIR, que se ha encargado del diseño de las etiquetas. Gracias. Gracias.